Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Munda y si te gustan los libros, estás en el lugar correcto. Ya llevo un tiempo compartiendo mi amor por los libros en Instagram y es por eso que me decidí a hacerlo ahora en YouTube. Y es que desde el 2017 me di cuenta que había perdido por completo el hábito de la lectura. Y eso que de pequeño leía un montón y es por eso que en el 2018 me propuse leer 3 libros al mes. Y al principio me costó un montón, fue muy difícil, una tarea muy difícil, pero después de aprendizajes y mejorar la forma en la que leía, no solo alcancé mi meta, sino que la superé. De ese año leí 40 libros y la verdad fue un logro inimaginable y me puse muy feliz. Y así como yo, quiero que tú también encuentres el amor por los libros, que a veces por falta de tiempo, de ganas o simplemente porque no encontramos el libro correcto perdemos. Y eso es lo que les traigo en este canal de Cartas del Lector. Subiré las reseñas de los libros que vaya leyendo, te daré consejos acerca de cómo retomar el hábito de la lectura y recomendaciones para mantenerlo. Además me encantaría traer autores para entrevistarlos y obtener una perspectiva exclusiva de sus novelas. Así como tals, literarios, halls y muchas más cosas para inspirarlos y enamorarlos de la lectura. Juntos vamos a aprender acerca del mundo literario. ¿Te unes? ¡Gracias! ¡Gracias!